Buenas tardes, en estos minutos voy a hablar del papel de la investigación regulatoria para las tecnologías de emisiones netas. La investigación regulatoria desempeña un papel fundamental en el avance y la implementación efectiva de las tecnologías destinadas a lograr emisiones neta cero. Estamos en un mundo cada vez más consciente de los desafíos del cambio climático y el reto que tenemos es el objetivo 55 de la Unión Europea, la neutralidad climática en el año 2050 y tiene este papel crucial porque establece estándares normativas y políticas que fomentan la adopción y el desarrollo de estas tecnologías. Por ejemplo, en este contexto cada estado utiliza diferentes técnicas jurídicas, los certificados de eliminación de carbono, el comercio voluntario o los incentivos económicos. Hagamos un poco de historia de forma resumida. El camino empezó en 1979 en la primera conferencia mundial sobre el clima de la ONU que identificó el cambio climático como un problema global. Después, en 1987, se acordó el protocolo de Montreal. Es un acuerdo mundial para proteger la capa de ozono reduciendo gradualmente las sustancias químicas que la dañan. En 1992, la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Fue el primer acuerdo internacional sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. En él participó la Unión Europea y 197 países, cuyas decisiones se discuten y aprueban en las correspondientes COP, conferencias de las partes. La siguiente medida, y podríamos decir que ha sido la herramienta jurídicas esencial que ha inspirado las siguientes regulaciones. El protocolo de Kioto de 1997. Es un acuerdo internacional derivado de esta convención del marco de Naciones Unidas que tiene por finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El siguiente hito es el acuerdo de París de 2015. Jurídicamente es un tratado internacional vinculante firmado por 196 partes, cuyo objetivo es reducir por debajo de 2 y preferiblemente 1,5 grados centígrados el calentamiento global. En 2019, el Pacto Verde Europeo, que tiene por objetivo adaptar las políticas de la Unión Europea sobre clima, energía, transporte y fiscalidad, con el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% de aquí al año 2030. Y la COP28 de Naciones Unidas del pasado mes de diciembre de 2023. Fue la reunión de gobiernos, empresas, ONG y ciudadanía para alcanzar soluciones concretas a la actual problemática. De tal forma que casi 200 países reunidos reconocieron la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Y si nos centramos en la Unión Europea, destacamos el marco normativo actual, que se basa en cuatro ejes. El primero, el comercio de los derechos de emisión, regulado desde el 2003. El segundo, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, regulado por reglamento del pasado 10 de mayo de 2023. Aplicable a mercancías que entren en la Unión Europea, con el fin de evitar el riesgo de fuga de carbono y así también reducir las emisiones mundiales. Actualmente está en fase transitoria y será aplicable en 2026. El tercero, el Fondo Social para el Clima, de la misma fecha, 2023, ya que todas estas situaciones de las que estamos hablando requieren de recursos económicos. Y que también entrará en funcionamiento a partir del año 2026. Y el cuarto y último eje, la transformación net cero. La inversión económica en tecnologías limpias fomentando la innovación y la competitividad. En resumen, vemos que existen varias normativas sobre la descarbonización. Y tenemos en nuestras manos el desafío de conocerlas y aplicarlas. Ya que la investigación regulatoria puede ayudar a acelerar la transición hacia un futuro más sostenible y resiliente al cambio climático. Por este motivo, estamos aquí todos para aprender sobre ello. Muchas gracias.